Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Minecraft, escapa de la cárcel. Antes que nada, quiero una metita de 500 likes para más vídeos... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uf! Chaval, para más vídeos... Madre mía, el guardia. Para más vídeos de este estilo. Tenéis mi Twitter en la descripción, tenéis mi Instagram, amigos. Y hoy soy... Soy chica.exe Y vamos a rescatar a chica normal, que debe estar encerrada por ahí. Dios mío, ¿dónde estará? Vale, voy a coger esto. El guardia está todo muerto. Vale, malditos guardias. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, estos guardias. Oh, Dios... Eh, chica... Ostras, ostras, que muero. Chica... Oh, chica, ayúdame. Chica, dale duro. Espera, espera, ayúdame, chica. Chica, ayúdame, por favor. Vale, aquí estamos. Soy chica.es. Hombre, chica.es, ¿qué haces tú por aquí? ¿Yo estoy bien, tú estás bien, chica? ¿Yo estoy genial, chica punta? ¿Y tú? ¿Chica? Vale, escúchame, chica. Yo soy chica, sí. Tenemos que escapar de la cárcel, chica. Tú sabes lo que te digo, ¿no? Vale. Sí, ¿verdad? Vale. Vale, quiero que acabes con los guardias que hay en la cárcel. ¿Podrás hacerlo? Sorpréndeme. Por supuesto, yo, mira, cómo me subo aquí. Veo los guardias, venga, a tu casa, señor. Oh, Dios mío. A tu casa también. Oh, a Sevilla. A Sevilla, a Sevilla. Venga, señor. Venga, otro para afuera. Venga, usted está muerto. Oh, pero... Usted también, usted también. ¿Qué arte que tiene mi arma? Todos muertos, venga. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has visto cómo se mueren? Oh, ahí le quedó un guardia. Chica, ahí le quedó un guardia de arriba. Yo, porque soy aquí una genio. Yo soy la mejor, yo soy chica. Vamos, chica. Nadie puede con chica. Mira, 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 mira. Oh, chica. Vamos al jardín, chica. Tenemos que escapar de la cárcel. Vámonos. Y te arreglo acá, la cárcel. Reparaciones, chica. Vamos, chica. Oh, los guardias, chica. Chica, los guardias. Ya está lloviendo. Oh, Dios. Oh, Dios. Ay, no, ya está lloviendo. No pasa nada, ya. Se está quemando todo, chica. Esto. Oh, qué poca lua hay aquí, chica. No pasa absolutamente nada. Vale. Oh. ¿Cómo has hecho eso, chica? No pasa nada, chica.es. Pues porque soy chica.es. Oh, chica. Acaba con esa guardia, chica. Vamos allá, chiquilla. Voy ya. A ver, señor guardia, usted que se tiene que morir. Ahora el otro guardia, chica. Tú puedes, chica. A ver, señor guardia, usted va detrás del otro, así que venga. Un abrazo por usted. Me ha entrado mucha hambre, chica. Voy a ir a la cocina, ¿vale? ¿Te parece bien? Oh, pere, Dios mío. Hay los guardias aquí, chica. Me parece bien fenomenal. ¿Qué hacemos, chiquilla? Tenemos que acabar con ellos, chiquilla. ¿Qué hacemos con los guardias, chiquilla? Dios mío, chica, ayúdame. Chica, ayúdame. Ay, jefe de policía. Jefe de policía. Buenas tardes. Yo te ayudo ahí, ya. Voy a ir a la cocina, chica. Ya está. Venga, alza a la cocina. Dios mío. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo hambre. Y veo que tiene ahí unos regalos para mí. A la esquina. Tengo unos regalos para ti. Ah, cierto. Y quería algo de comer, si es posible. Uy. Vale, muchas gracias. Quería algo de comer. No sé si tiene boquerones. O salchicha. Salchicha. Quiero una seshicha, chica. Boquerones, vale. Yo te busco. Boquerones. Toma, boquerones. Pero esto es piedra. Me está equivocado. Me está engañando, eh. Vale, tío. Un bocadillo, ¿tienes un bocadillo? Un bocadillo, ¿tienes un bocadillo? Un bocadillo, todo un bocadillo. Ahí va. Muchas gracias. Ahí se agradece de mucho. Porque hay un agujero allí. Un bocadillo muy rico. ¿Qué pasa? Yo qué sé. No pregunte y sigue escapando de la prisión. Oh, Dios mío, chica. Vamos a escapar. Somos lo mejor escapando, chica. Ven por aquí, chica. ¿Me sigue, chica? Vamos, chica. Sí, pa' lo que cuento que te sigo. Vaya, venga. Chica. Uy, vaya. Pequeñito problemita, ella. Ahí va. Vale, chica. Ya está, ella, que no harás para tanto. Hay que llegar allí, chica. Vamos, chica. Vale. Vamos, chica. ¿Tú crees que podremos escapar de la cárcel, chica? Vamos, chica. Vale, no. Yo creo que podemos llegar a escapar de la cárcel. Oh, chica, ¿cómo puedo subir ahí arriba, chica? No se me da bien esto. Oh. ¿Todo saltando? Se me está dando bastante mal. Vale. Oh. Oh. Vaya. Vamos. Vamos. Oh. Vale. Vamos, chica. Impulso. Vamos, hay que coger más impulso. Ahí yo. Gracias. Gracias, chica. Más impulso. Y yo. Pues ya está, chica.es. Venga, pa' arriba. Ah, el impulso. El impulso. Vamos, sube. Más impulso, más impulso. Te quito yo de en medio aquí unos señores que hay muy raros. El jefe de policía. Oh, mate. Mucha policía. Mucha policía, chica. Venga, pa' afuera. Chica. Tienes que ayudarme, chica. Venga, chica. Vamos. Tienes que acabar con ello. Mucha. Ay, qué fuerza tienes, chica. Claro que te ayudo. Sin problema. Madre mía, cuidado. Ayúdame. Ya está. Chica.es. Bla, bla, bla. Ahí está. Chica.es. ¿Qué haces tú? ¿Qué te estás muriendo mucho? Vámonos, vámonos. ¿Qué? ¿Qué estás muriendo tú mucho? Tienes que pillar el helicóptero. Vaya, pues hay que... ...nachar a los otros. Dios. Vale. ¿Cómo se arranca esto, chica? Venga, pa' su casa. Pues no sé, ¿verdad? ¿Quién llamamos? A lo mejor hay que llamar o algo. No sé. ¿A quién hay que llamar? A tomar teléfono. Llama tú a quien me ha conveniado. Hamburguesería. Buenas tardes. Mira que me arranca el micrófono, por favor. Buenas tardes. Entonces será una hamburguesa doble de ketchup con queso. No, no, no. Queremos arrancar el helicóptero de la cárcel para salir de aquí, que estoy con chica. Hola. Chica, saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No sé. No tenemos ninguna hamburguesa que se llame helicóptero en nuestro menú, así que sintiéndolo mucho me parece que usted me está gastando una broma, así que le voy a colgar. ¿Y yo qué te he colgado? ¿Qué te he vacilado toda la vía? ¿Y yo? Pues nada, tenemos... Ay, Dios, pero que yo no me esperaba esto que te ha vacilado toda la vida el señor de la hamburguesa. Ayúdame, chica. ¿Cómo vuela tú, chica? Chica, chica. Rápido, chica. Yo te ayudo, chica. Vámonos, vámonos. Venga a tu casa, mierda. En un pueblo seremos. ¿Estamos escapando, has visto? ¿Que escapamos de la prisión, chica.es? Oh, Dios mío. ¿Has visto? Que sí, que sí, que escapamos. Estamos escapando, chica. Ay, Dios mío, que vamos a escapar de la prisión. Mira eso. ¿Que estamos escapando, hija? Es un jefe de policía, eh, chica. Pues va un jefe de policía, pero este... ¿Se acabó el jefe de policía? Vamos, vamos. Hay un pueblo adelante, chica. ¿Por sí que lo he visto? Tenemos que acabar con todo ello y adueñarnos del pueblo, chica. ¿Chica? ¿Ah? Tenemos que ir al pueblo, no, pero... También tiene razón. No, pero... Yo estoy cansadito, ya. Mira, tengo un regalo para ti, chica. Mejor, mejor. Toma. ¿Que tiene un regalo para mí? De nada. ¿Estás lista? Pues muchas gracias. Vamos ya. Vámonos, chica, ¿eh? Este día es precioso. Qué bonito el paisaje de mi chica, ¿eh? Es hermoso. La giralda por ahí, qué preciosidad. Eh, chica. ¿Dónde estás, chica? Y pues ya estaríamos fuera de la prisión. Dime. No te veo, chiquilla. Pues yo aquí estoy, ¿y tú? Oye, te espero en la casa del Prado. ¿Yo estoy aquí? Sí. En la casa del Prado, venga. Me parece fano, maná. Chica.es, ¿qué tal? Por nada, que ya hemos escapado de la prisión. Uy, pero esto no me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Mejor, así. Mucho mejor. Venga, vuelve, vuelve, hijo. Hola, buenas tardes. Sebastián. Que no puede pasar la contraseña. Chiquilla. Sebastián incorrecta. Ya lo sé. Chiquilla tampoco. Vale. Vamos a echar la sista, chiquilla. Venga, dentro. ¿Tú? ¿Pero tú crees que esto es bueno para nosotros, chica? Por supuesto que vamos a echar la sista, hombre. Que somos... Ah, pero ya te has tumbado. Por supuesto que es bueno. Pero antes hay que decir algo antes de tumbarse, ¿no? Sí, claro. Uy, no te me pongas en esta posición, chica. Hay que decir. Hay que apagar la luz. Uy. Es verdad, hay que decir. Buenas noches. Hasta mañana, chiquilla.es, nos vamos a la cama. Me parece bien, chica. No lo sé, tú duermes y ya está, que somos chiquichica.es. Sí.